Quiero hacerme hoy solidario con lo que están viviendo los trabajadores petroleros de Venezuela. Oye, lo que fue PDVSA. Yo recuerdo que cuando yo me gradué de abogado, todos queríamos trabajar en PDVSA. Yo estaba en ese momento en la Fuerza Armada, en los tribunales militares, pero todos queríamos ir a PDVSA. O sea, trabajar en PDVSA era, oye, te acomodaste, oye, la pegaste, llegaste a PDVSA. Qué bueno, Ale. O sea, mira, chévere. O sea, llegar a PDVSA era como decir hoy en día, como imagínense que un muchacho hoy en día que le guste la tecnología, lo contrate Google, lo contrate Apple, lo contrate una cosa así. Ganaban bien los mejores bonos, los mejores seguros, todo vivían bien los campos petroleros en la que Hugo Chávez se refería como la cuarta. Que ahora nos damos cuenta de que hay cuarta y quinta y vendrá sexta y quizás séptima, porque no sabemos. Bueno, Maduro aumentó cerca del mil setecientos cincuenta el sueldo mínimo de PDVSA. Todo chévere, la gente contenta. Mira, Maduro se está acordando de la industria petrolera que está en el piso. Después de ser la tercera, cuarta industria del mundo, Rafael Ramírez, ese grupo, ese del grupo chavista originario, originarios como se llaman Rafael Ramírez, Rodrigo Cabeza, Nid Merevan, todos esos que ahora quieren venir como si no hubieran hecho nada a pedir perdón. Ni siquiera piden perdón porque ellos creen que Chávez lo hizo bien, empezando por ahí. Bueno, resulta ser que en el contrato colectivo petrolero hay una cláusula desde hace mucho tiempo atrás, la cual reza establece que los ajustes en los sueldos que se hagan, la empresa PDVSA tiene que dar el mismo porcentaje o un monto mayor. Es decir, si le aumentaron mil setecientos cincuenta, multiplíquelo por dos mínimo. Eso debió hacer PDVSA, pero no lo ha hecho. ¿Qué hizo PDVSA? No dio aumento alguno, siendo el segundo aumento que se pierde desde mayo del dos mil diecinueve. Tampoco que tampoco dieron ese aumento que fue del trescientos por ciento, pero esa gaceta nunca apareció, nunca salió. Los defensores de PDVSA se están dando la dolchevita porque ahora ellos son patronos, representantes obreros y patronales también, como el delincuente ese de Will no sé qué cosa. Él y su familia, todos metidos ahí en ese guiso. Así está Venezuela, así es el Chavis. Este que acaban de aumentar, sí salió en gaceta y por supuesto es oficial. ¿Qué hizo PDVSA con el supuesto aumento? Solo, fíjense la viveza. PDVSA lo que hizo fue salarizar los bonos que venía ofreciendo. El bono de guerra a mitad del sueldo y el bono de transporte por veinticinco dólares. En pocas palabras, para hacer este cuento corto, el fulano aumento de sueldo viejo más el bono de guerra más el bono de transporte desapareció. Allá rodó, como dicen por ahí, una pérdida total, una mentira total. Volvieron a fregar, y yo no lo dije, por si acaso, ya lo digo. Volvieron a los trabajadores de PDVSA. A eso que les piden un esfuerzo. Que hagan, que la industria, y quieren venir los estadounidenses, y quieren la Chevron, y quieren venir, la tienen los rusos. En fin, todos esos cuentos que los venezolanos conocemos. Entonces, lo cierto, fíjense, el drama de la industria petrolera, después de ser una de las más importantes del mundo, y ser prácticamente una clase, una élite, como es en el planeta, los organismos, las entidades, porque Venezuela es un país fundamentalmente petrolero, que vivía del petróleo, y todavía lo poquito que ingresa es del petróleo. Por ejemplo, los trabajadores de PDVSA no tienen seguro. Igual que, por cierto, algunas policías, o casi todas las policías. Dependen de los hospitales y de su propia red hospitalaria. Y además de que no tienen seguro, la orden es trabajar todos en las condiciones en que están las áreas de trabajo. Por ejemplo, en el Zulia, en las torres petroleras, no hay agua potable. Sí, sí, escuchó, no hay en las torres petroleras del Zulia. Pero no solamente en el Zulia, en toda Venezuela. No hay agua para los baños, o sea, el Tobito, si acaso consiguen agua. No hay luz, no hay ascensores, y los aires acondicionados es lo que menos funciona. Así están estos que dicen que van a rescatar, que van a volver a hacer de PDVSA la pepa el queso. No, como, como, deseos no empreñan. Ahora, imagínense ustedes, si así están las oficinas, ¿cómo estarán las áreas en el lago y en los campos? Es una total burla, un engaño, un maltrato continuado y reiterado en contra del trabajador petrolero. Ese que deberíamos tener como los niños consentidos, porque lo poquito grueso que ingresa, ahora se lo quieren clavar a la remesa. No hayan como ponerle la mano a la remesa, lo que envían los venezolanos desde afuera hacia Venezuela, entre ellos yo. Entonces, la gran mentira. Lo que hicieron fue salarizar los bonos, bajaron las primas de profesionalización y las primas por años de servicio. Y entonces, esta cosa curiosa, me decían unos amigos de PDVSA que me llamaron, quedaron ganando menos que en el mes de febrero. Yo me río, pero no es cuestión de reírse. Quedaron ganando menos. El descontento que hay es grande a nivel nacional. Da dolor, da dolor. Miren, me pasaron unos videos que yo no los puedo mostrar porque aparecen las personas y las pueden agarrar contra ellas. La gente llorando. En muchos grupos de PDVSA la queja es total. No hay medicinas, no tienen medicinas, no tienen alimentos. Allá dio luz con el sistema este de comida que tenían ellos, el economato, el no me acuerdo ahorita el nombre que le dan ellos. Y de paso, el remate, el remate como si fuera Venezuela, un país petrolero que debería tener la industria más organizada. Lo único que le queda, tratarlos como los consentidos de paso. Los trabajadores de PDVSA gastan unos 60 dólares en gasolina. Es decir, mínimo. Hay trabajadores que gastan casi los 70 dólares. O sea, que les viene quedando de sueldo 10 dólares, 20 dólares, cuando mucho. Un total desastre, PDVSA. El personal, lo más importante que tiene una industria es su personal. Eso no vale nada. Muchas tablas, escuchen esto, de la administración pública, duplican las tablas de PDVSA. Esa es la realidad de una industria de estos tipos. ¿Por qué a veces dicen, oye, pero es que tú la tienes? ¿Por qué yo no quiero a los chavistas? Porque destruyeron el país. Destruyeron lo más importante. Y de esta manera, porque uno es caiga quien caiga. Y yo tengo un problema, ¿no? Entonces hoy, hoy, emprendo contra PDVSA con razón. Pero como nosotros aquí no callamos nada, entonces por allá se molesta cuando uno critica al gobernador Rosales, que lo que ofreció no cumplió, o al gobernador Morel, que lo que ofreció no lo cumplió. Entonces él dice, ah, pero, pero esto es mejor que el anterior. No, no, señores. Yo decidí ser caiga quien caiga. Hasta yo caigo en esto. Yo decidí ser caiga quien caiga. Porque yo no creo en unos medios de comunicación entregados. Me da dolor ver cómo en mi Estado Zulia los medios de comunicación se han convertido en medios de propaganda. Yo sé quién paga eso. Todos lo quieren arreglar a punta de billete. Igual y en otras partes a punta de miedo. Eso no puede ser. Hay que denunciar lo que está pasando en PDVSA. Cómo no solamente destruyeron a PDVSA. Las siguen destruyendo. Las siguen destrozando. Se burlan del personal. Mire, yo les voy a decir algo. Cuando la gente se va de PDVSA, ni siquiera se va a buscar la liquidación. Conozco muchos que están acá en Miami. Que ni siquiera fueron a buscar la liquidación. Porque lo que se ganan de liquidación por 20 o 30 años. Se lo ganan en dos días de delivery. O en un día, dos días de construcción. O limpiando casas. Increíble, ¿no? Y se va a un personal valiosísimo. Se sigue yendo un personal valioso. Igualito lo que pasa con los profesores universitarios. Igualito. Bueno, señores. Mi solidaridad. Mi compromiso con los trabajadores. En este caso, con los de PDVSA. Una industria que debiera ser la niña bonita. La niña de la casa. Esa casa grande que se llama Venezuela. Venezuela.